vamos a ver el borrador de juan bernardo a todos nosotros muy buena presentación por el partido de combate el chupacabras de combate juan bernardo con su presentación de kpop ahí lo estamos viendo como casi se desmaya el pantalón hombre yo llego hacia mi casa y mi mamá me saca de la casa pues me encanta que hayas llevado todo esto de tiktok a otro nivel siempre que vienes aquí compites con todo y traes nuevas sorpresas la verdad es que te felicito mucho por ser uno de los que más investigó en el grupo y sobre todo me gustó tu interpretación solo sería que pues bueno en el que hay que definir un poquito más los pasos pero la temática y lo que me hiciste sentir otra cosa entonces realmente la hilera ahora vamos con anthony juan bernardo vos definitivamente bailas sí o sí por primera vez de todos los que han bailado sentí que estaba viendo hasta un videoclip porque le metiste todo te salió perfecto me gustó esto es lo que realmente bailar y tener pasión por el baile y querer hacer las cosas bien un like y eso like tanco eso juan bernardo la verdad que este ya sabemos aquí todo mundo sabe de que soy un gran bailarín y me gustó como la complementa con lo de los confeti y el ring el choc o sea súper bien eso debe ser un artista ustedes no sólo pensar en el baile y quedarse allí sino que ver qué más para qué para entretener a la gente que está de su casa así que un like eso muchos lejos bueno gracias con verdad algo importante es la investigación si ese tema de investigar de tomarse el tiempo de leer eso me gusta bastante me gustó el outfit siempre desde que vino juan bernardo algo que dijo importante fue que ganaba otra persona siempre pero pues eso no tiene que afectar yo creo que el dar el perseverar y el alcanzar es importante así que juan bernardo no me queda más que felicitarte me gustó bastante el outfit pero voto secreto voto secreto de parte de edgar y felicitaciones juan bernardo como siempre luciéndose la calificación y se pone más difícil esto de los retos de tiktok tenemos una competencia muy dura han dado like por todos lados hoy tenemos a los mejores de mejores yo de verdad no sé y no me lo imagino lo que va a pasar ya cuando tengamos todas las notas las calificaciones porque al momento yo veo que hay muchos empates no sé digo yo puede ser puede ser pero recuerden que que va a haber más todavía mucho más competencia de tiktok y también está el voto secreto en esta es lo que define exacto se puede decir todos nosotros quiero un pequeño corte comercial ya regresamos con más aquí en combate